Las fuertes lluvias siguen azotando la Ciudad de México. Esta tarde se registró una intensa lluvia con caída de granizo que causó severas afectaciones en la zona sur de la capital. La Secretaría de Protección Civil a través de su cuenta de Twitter emitía alerta naranja para las delegaciones Coyoacán y Estapalapa Tlalpan Xochimilco. Se activa almohadilla alerta naranja por persistencia e intensificación de zona de tormenta en las delegaciones Coyoacán, Estapalapa, Tlalpan y Xochimilco. www.pic.twitter.com.pux9pamul, Protección Civil CDMX, arroba SPC CDMX, August 30, 2018. En estas zonas la presencia de inundaciones es severa y rebasa los 39 y 49 milímetros. En las redes sociales, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Computicalidad de la Ciudad de México ha alertado sobre las calles y avenidas más afectadas de las delegaciones en alerta naranja. Incluso hicieron cierres a la circulación debido a las inundaciones provocadas. .arroba SPC-CDMX brinda apoyo tras las inundaciones registradas, sobre Picacho, Ajusco y Anillo Periférico, Col. Jardines de la Montaña, TLP. Almohadilla C5. .arroba SPC-CDMX, august 31, 2018. No círcules por Omunitekit, Col. Héroes de Padierna, TLP. Ya que encontrarás bajada de agua Almohadilla C5. .arroba SPC-CDMX, august 31, 2018. No círcules por Omunitekit, Col. Héroes de Padierna, TLP. Ya que encontrarás bajada de agua Almohadilla C5. .arroba SPC-CDMX, august 30, 2018. La Secretaría de Protección Civil también emitió alerta amarilla en las delegaciones, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. .arro Miguel Hidalgo, Cuajimalpista, Calco Magdalena, Contreras, Tlauac, Benustiano Carranza. Se actualiza Almohadilla. .arroa Amarilla por zona de tormenta en las delegaciones. .arroba SPC-CDMX, august 30, 2018. Las autoridades recomendaron a la población no transitar por las zonas mencionadas en las delegaciones. .arroba SPC-CDMX, august 30, 2018. Las autoridades recomendaron a la población no transitar por las zonas mencionadas en las delegaciones, para evitar cualquier percance. Además emitieron una serie de sugerencias a la ciudadanía, cerrar ventanas y puertas, no cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua, mover a las mascotas a zonas de bajo riesgo, recoger la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar. .arroba SPC-CDMX. Entre las principales afectaciones mencionadas por la población en redes sociales, se encuentran las inundaciones de calles y avenidas, daños en automóviles particulares que se quedan estancados en el agua y retrasos en el transporte público. .arroba SPC-CDMX. .arroba SPC-CDMX. .arroba SPC-CDMX. .arroba SPC-CDMX. .arroba SPC-CDMX. .arroba SPC-CDMX. tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.